El manejo de la paciente obstétrica desde quirófano es pieza clave para aquellas pacientes que después tienen que pasar a la terapia intensiva. El manejo de los líquidos en este tipo de pacientes, en la paciente embarazada, que es tan importante desde el hecho de la precarga y desde el hecho de que vamos a tener que poner un bloqueo neuroaxial y que se va a hipotensar, desde ahí empieza el manejo tan importante de los líquidos. Es por eso que el día de hoy vamos a ver esta práctica que se llama prevención de la hipotensión durante la anestesia neuroaxial. El porcentaje de la cesárea cada vez es más importante en México. A pesar de que la OMS ha dicho y sigue diciendo que no debe de sobrepasar del 15 al 20 por ciento, gracias a muchos motivos, entre ellos el mejor manejo por parte del ginecólogo, las mejores técnicas que tienen ellos para poder prevenir un evento adverso en el feto en algunos tipos de pacientes. Aún así, la cantidad de cesáreas que se está dando en México ha incrementado. Y este es un reporte que se hizo, que hizo la Secretaría de Salud desde el 1996, donde en establecimientos particulares alcanzaba casi el 50 por ciento. Para el 2011 alcanza casi el 75 por ciento. Y en los hospitales de gobierno, 41.8 por ciento. Esto va muy de la mano sobre la encuesta que se hizo, la encuesta nacional de salud que se hizo en el 2012, donde ellos ponen a México como uno de los primeros lugares en operación cesárea. Y bueno, para el porcentaje que se dio para nacimientos por esta vía, alcanzó el 45.2 por ciento para el 2012, según la encuesta que se hizo. Y bueno, para los hospitales de gobierno que tenemos aquí, la Secretaría de Salud, ISTE, IMSS, vemos cómo el ISTE es el que alcanza un porcentaje mayor de los hospitales de gobierno en operaciones cesáreas. Y después estaba muy de la mano con el hospital privado. ¿Por qué está sucediendo esto? Hay muchos residentes que quieren operar, ¿verdad? Hay mucho médico que da el visto bueno. En los hospitales privados, desgraciadamente ya muchas veces no es la paciente, no es el médico quien decide si no es la paciente. Y ellas van por una operación cesárea. Y bueno, es por eso que nosotros nos vemos cada vez más y nos enfrentamos cada vez más a un evento como es una cesárea y donde tenemos que precargar a nuestra paciente. O como desde los años de 1960 nos decían que teníamos que precargar con mil mililitros de solución cristaloidea para poder disminuir, no eliminar al 100 por ciento, la hipotensión. La hipotensión tan importante que nos da tanto la anestesia general como la anestesia regional y va a depender de cada uno de nosotros o de las necesidades de la paciente qué técnica utilicemos. La técnica general, como sabemos, es procedimientos de urgencia, procedimientos donde la anestesia neuropsial está contraindicada, pero casi en el 90 por ciento de las pacientes se utiliza una anestesia regional. La anestesia regional que puede ser bloqueo peridural, bloqueo subaracnoideo, dependiendo del gusto y de la experiencia del anestesiólogo. Pero no está libre de problemas, libre de efectos secundarios como la hipotensión materna. La hipotensión materna se presenta en más del 90 por ciento de los casos sin profilaxis, sin ningún manejo. Y bueno, se dice que con una tensión arterial sistólica por debajo de 80 milímetros de mercurio se presenta hipoperfusión placentara que a su vez nos va a llevar a una acidosis fetal sin lugar a dudas y que lo que aunado a un síndrome de compresión aorto-caba y con bloqueos altos puede llevar a bradicardia a la paciente y por supuesto a un paro. Esta hipotensión materna nos da peligros tanto para la madre como para el feto. Para la madre alteraciones en la conciencia, náusea, vómito y que si una paciente que no, como sabemos, la paciente embarazada se considera siempre estómago lleno, bueno, puede llevarnos a un peligro como la broncoaspiración y un paro cardíaco. Y peligros para el feto tan importantes como la hipoxia, la acidosis, daño neurológico y hasta la muerte. El daño neurológico que muchas veces no lo vemos en el momento del nacimiento, ¿verdad? Lo vemos hasta que el bebé tiene año, año y medio, que no se sienta, que no se para, que no camina y eso ya no nos toca verlo a nosotros. Entonces, esta hipotensión que finalmente nos va a llevar a un flujo uterino sanguíneo disminuido, a la acidosis fetal y donde vamos a ver un pH bajo en el cordón umbilical y casi nunca el pediatra toma una muestra, una gasometría del cordón umbilical, bueno, nos puede llevar a una lesión neurológica, falla multiorgánica y a muerte del recién nacido. Entonces, decíamos que con una TEA sistólica menor a 80 milímetros de mercurio durante un tiempo mayor de 4 minutos, lo más probable es que ese bebé tenga algún daño neurológico a largo plazo. Tenemos varias estrategias, varias modalidades que nos dicen que podemos prevenir o que nos recomiendan para prevenir la hipotensión. Entre ellas está el uso de vasopresores y está el uso de los cristaloides. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el que mejor nos funciona? Yo creo que el que sepamos utilizar y el que más utilizamos es el adecuado, el correcto. Pero aquí los estudios actualmente nos dicen que hay dos formas o que hay varias formas de poder disminuir por lo menos en un 80% esta hipotensión. Jamás se va a eliminar al 100% la hipotensión materna. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías para manejar a las pacientes para bloqueo, ya sea espinal o epidural. Las estrategias, bueno, nos dicen que podemos poner a la paciente de lado, del lado izquierdo, que le podemos poner una cuña, que le podemos levantar las piernas, que le podemos poner vendajes, pero simplemente esos manejos mecánicos no funcionan. Los vasopresores, lo que más recomiendan es la cuña. Los vasopresores sí, todos lo utilizamos, la efedrina, la fenilefrina. Creo que lo que más se utiliza, con los compañeros que yo he tenido contacto, lo que más utilizamos es la efedrina aquí en México. La fenilefrina no la tenemos muy a la mano, casi siempre se tiene que poner en bomba de infusión para poderle dar un buen manejo y en bolos tiene el efecto secundario de una bradicarga importante. Y la precarga hídrica, como decíamos, los cristaloides y los coloides. ¿Qué de estas cuatro cosas que las guías de anestesia en obstetricia me recomiendan o puedo utilizar y me va a ir mejor? Bueno, empezando con los vasopresores. Este estudio, que es un poquito viejito, pero que bueno, da unos resultados importantes donde se empezó a ver las diferencias que había entre la fenilefrina y la efedrina. Para empezar, decían que la efedrina era el vasopresor de elección para este tipo de pacientes. Pero después se fueron dando cuenta y se fueron estudiando a los recién nacidos de madres que se les administraba efedrina y se dieron cuenta que eran fetos o que eran recién nacidos que nacían con acidosis fetal en un porcentaje importante. Vemos aquí el grupo de, en este estudio, el grupo de la fenilefrina y el grupo de la efedrina. 50 pacientes aquí, 48 pacientes acá. Y vemos cómo después de haber puesto un bloqueo espinal, la acidosis que se reportó fue muy importante con una PEI significativa. En el grupo de la efedrina, 21 de estos recién nacidos tenían pH menores a 7b, perdón, a 7.20. Entonces, aquí fue donde empezaron a hacerse más estudios donde se daban cuenta o se percataron de que la efedrina no era el mejor vasopresor para el manejo de la paciente obstétrica. Este otro estudio donde se dieron cuenta o se estudió, perdón, la transferencia placentaria también de la efedrina y de la fenilefrina, nos arrojaron buenos resultados o resultados significativos donde vemos que el pH en la arteria umbilical del recién nacido, en el grupo de la fenilefrina, tenía un pH de 7.33 y no así en el grupo de la efedrina, donde tenía un pH mucho más bajo de 7.25, lo que fue significativo en este estudio. Otros parámetros que ellos midieron en este estudio que hicieron fue las catecolaminas neonatales, las catecolaminas reportadas en el cordón umbilical. En el grupo de la fenilefrina sí aumentaron, pero no así en el grupo de la efedrina. Si se fijan en la norepinefrina, por efectos dual que tiene la efedrina, aumentaba el metabolismo fetal, subió casi al doble en el grupo de la efedrina. Es por eso que también el lactato y la glucosa aumentó. Con esto ellos reportan que aumenta el metabolismo fetal, aumenta la actividad cosináptica de la efedrina para aumentar las catecolaminas fetales. Es entonces que nos preguntamos, ok, tenemos los dos vasopresores, los dos no sirven y los dos son buena elección. Finalmente, algún vasopresor tenemos que utilizar porque, repetimos, ninguna de las técnicas que tenemos es 100% efectiva. ¿Qué es de los cristaloides y qué es de los coloides? Los cristaloides se han reportado recientemente y ya tiene algunos años que se ha visto que después de los mil mililitros que infundimos en la paciente embarazada como precarga, a los 20 minutos, 20 a 25 minutos, solamente el 25% de esta infusión queda en el espacio intravascular. El resto está en el espacio intersticial, donde ya no nos funciona como precarga. Bueno, entonces, tendríamos que poner de 4 a 6 veces un déficit intravascular para poder tenerlo en el momento que se instala el bloqueo. Por lo que en este estudio se vio que la precarga con cristaloides resulta totalmente inefectiva. Y bueno, sí tenemos efectos secundarios cuando ponemos, cuando administramos cantidades importantes de cristaloides, como una severa dilución de la concentración plasmática de proteínas, disminuye la presión coloidosmótica y hay un riesgo importante de edema pulmonar. Entonces, este tiempo, este tiempo tan importante de la precarga en lo que nosotros estamos lateralizando la paciente, lavando, este tiempo que nos lleva a lo mejor 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y hasta media hora, si es alguno de nuestros residentes, no verdad, si hay alguno de nuestros residentes por aquí no es cierto, pero bueno, si es alguna mano un poco más inexperta, nos lleva un poquito más de tiempo. Entonces, esta parte donde decíamos que a los 25, 30 minutos la precarga con mil mililitros ya no es efectiva, ya no la tenemos en el espacio intravascular. Entonces, ¿qué es, qué pasa cuando hay un bloqueo neuroaxial hasta la incisión uterina, que es el momento donde más tenemos la hipotensión? Simplemente nos vemos en la necesidad de administrar más vasopresores. Entonces, ¿precargamos o no precargamos? Este estudio, también un poco antiguo, pero nos vamos a ir de los más antiguos a los más recientes, por supuesto, precargaron a los pacientes con 20 mililitros de cristalodes y el otro grupo no lo precargaron. ¿Cuál fue su resultado? Que la hipotensión en los pacientes con precarga se hipotensaron 55% y el 71% sin precarga. Entonces, de alguna manera, sí disminuyó la hipotensión, pero no fue efectiva para ser estadísticamente significativa. Las dosis requeridas de efedrina fueron similares, no hubo diferencias en el AFGAR y, por supuesto, la hipotensión no se eliminó tan solo con cristaloides. Este otro estudio, también se dio la tarea de ver, bueno, entonces, si mil mililitros no me funcionan, ¿qué pasa si administro 10 mililitros, 20 mililitros o 30 mililitros de precarga? 30 mililitros de precarga me parece una grosería porque fueron casi 3 litros de precarga a una paciente que, por sí, tiene un volumen intravascular aumentado al 50% al final del embarazo. Y, ¿cuál fue su resultado? Que la incidencia de la hipotensión fue prácticamente la misma y ninguna fue estadísticamente significativa. Entonces, nos vamos a los coloides. ¿Los coloides nos funcionan? Hay muchos estudios que nos dicen que sí. ¿Qué coloide utilizar? Esa es la pregunta. Si el coloide nos dice o nos funciona entre 3 y a 6 horas dentro del espacio intravascular, entonces, esta precarga en el momento que se instala el bloqueo neuroaxial va a ser efectiva dentro del espacio intravascular y no dentro del fugado al tercer espacio. ¿Qué coloides tenemos actualmente? Los naturales, que es la albúmina, que es la única que tenemos, que se sigue utilizando, y más en las terapias intensivas, y los sintéticos, como los dextranos, las gelatinas y los almidones. De los almidones, de las gelatinas, bueno, tenemos casi siempre el emacel en nuestros hospitales, islas que todos manejamos, y los almidones, que actualmente tenemos el de 200 de peso molecular y el de 130 de peso molecular, llamado hidroxetil almidones. La evolución de los coloides ha sido desde 1915 que aparecieron las gelatinas, no evolucionaron, se quedaron como llegaron los dextranos, que actualmente ya no los utilizamos, ya no los hay, a veces que los utilizan los cirujanos plásticos, pero bueno, no en el ámbito de anestesiología. Y si los almidones, como podemos ver en esta imagen, los almidones son los únicos que han ido evolucionando. Bueno, empezaron haciendo almidones de peso molecular muy alto, que traían efectos secundarios para la paciente dentro del sistema renal y dentro de lo que es el sistema de coagulación. Es por eso que se dieron a la tarea de estudiarlos, e irles bajando estos numeritos, que aparentemente podría parecer que no significa nada, pero son tan importantes para que la alfa-amilasa plasmática pueda hacer su acción dentro de ese almidón, irlo partiendo y que se elimine con facilidad dentro del sistema o fuera del sistema renal. Pero de estos coloides con los que se han hecho estudios para prevenir la hipotensión en la embarazada, tenemos a la albúmina, a los almidones, los dextranos y las gelatinas, pero todos nos han presentado reacciones anafilactoides, como cualquier medicamento. Pero de estos, de los que tenemos a la mano, ¿cuál es el que menos me va a presentar reacciones anafilácticas? Son los almidones, y son los almidones de cualquier peso molecular, no nada más el de 130. Todos los almidones, por su origen, muy parecido al colágeno, entonces son los que menos nos dan reacciones anafilactoides. Y las que más nos han presentado reacciones son las gelatinas y las que seguimos teniendo en todos los hospitales. Este estudio hizo un estudio de revisión, trabajo de revisión, donde se dieron cuenta o se dieron a la tarea de recolectar todos los que estaban, todos los trabajos o algunos de los trabajos que estaban disponibles en ese momento para ver cuál era la precarga que más funcionaba, coloides o cristaloides. Como vemos, los puntos azules están del lado izquierdo a favor, perdón si no se ve, a favor de los coloides. Muy cerca de la línea media está esta gráfica, esta tabla, pero los percentiles se fueron más al lado, las percentiles, perdón, a favor de los coloides, con punto 63. Entonces, estas dos gráficas que vienen son estudios que se han hecho específicamente con coloides. Con albúmina, donde vemos que la hipotensión en los pacientes tratados con albúmina no disminuyó. De los pacientes, de los seis pacientes, solamente disminuyó a cinco el que había presentado hipotensión. Después, en 1995, se hizo otro estudio, pero era con ETA-STARCH, el de punto 7, que era muy alto, de un peso molecular muy alto y un grado de sustitución muy alto. Pero los resultados fueron muy buenos. A largo plazo, los efectos sobre la coagulación seguramente no se midieron y seguramente fueron importantes. En 1996, los cristaloides, con el estudio que presentábamos de 10, 20 y 30 mililitros, la hipotensión no se eliminó y sí, en todas disminuyó la presión coloidosmótica. Después, para 1999, se hizo con el pentalmidón. Ya nos bajamos al punto 5, un almidón de punto 5 de grado de sustitución molar, donde se vio que la hipotensión disminuyó del 75% al 17%. Muy buenos resultados. Para el 2005, se hizo con uno con fenilefrina, que por supuesto fue muy bueno, era fenilefrina en infusión y el resto fue con una combinación de ringer lactato con almidón, donde también disminuyó, pero no fue significativo. Entonces, ¿qué concluyen estos estudios? Que son más efectivos los coloides que los cristaloides para reducir la incidencia de la hipotensión. Disminuyeron el uso de vasopresores. Los almidones son igual de efectivos como precarga que como cocarga. Ese es otro tema que no vamos a abordar hoy, pero bueno, algunos maestros nos han dicho que la precarga es mejor y otros nos han dicho que la cocarga en el momento que el bloqueo se está instalando también es buena. Bueno, todos los almidones aumentan el gasto cardíaco, pero bueno, entonces la pregunta es si todo cualquiera de los almidones que tenemos ahora en el mercado o ahora en nuestros hospitales lo podemos utilizar. Solamente, esta es la única diapositiva que me voy a tomar su tiempo de explicar sobre los almidones directamente. El peso molecular, como decíamos, puede ir desde muy alto hasta abajo, de 70 kilodaltons. Pero este de 70 kilodaltons iba muy similar al tiempo que duraban las gelatinas. Entonces, no era tan efectivo como se pretendía. Fueron al de 130 de peso molecular kilodaltons. Tiene otra característica que es el índice de sustitución molar. Que este puede ser tan alto de 0.7 hasta el más bajo de 0.4, que es el que tenemos hasta el momento. Y un patrón de sustitución C2, C6, que son los carbonos de donde se toman el grupo hidroxietilo. Estos grupos hidroxietilo, entre más haya, entre más haya 0.7, la alfa-milasa se va a topar con este grupo hidroxietilo y no lo va a poder partir. Esto quiere decir que el almidón va a seguir dando vueltas en el organismo, dando vueltas hasta que pueda llegar al peso molecular adecuado de 50 para poder pasar al riñón. Y bueno, entonces, el índice de sustitución molar es cuántos de estos grupos hidroxietilo voy a tener en cada molécula de glucosa del almidón. Entre mayor sea este el número, obviamente, la alfa-milasa no lo va a partir, no lo va a poder partir. Y la última característica química de los almidones es de dónde se toma, del carbono 2 o del carbono 6. Se dice que entre mayor sea el grupo hidroxietilo que se toma del carbono 2, más rápido va a ser eliminado. Entonces, los almidones fueron pasando por todas estas disminuciones de números, de kilodaltons y de grado de sustitución molar para poderse eliminar lo más rápido posible. El almidón de 130 sobre 0.4 es el almidón que más rápidamente se elimina. Se dice que después de una infusión de 500 mililitros del almidón de 130 de peso molecular, a las 24 horas ya no se detecta nada en el plasma. Es por eso que entonces los estudios, los últimos estudios que se han reportado para la prevención con coloides es sobre el almidón 130 sobre 0.4. Este estudio que le llaman prevención de la hipotensión después de la anestesia espinal para cesárea, una comparación del almidón 130 versus ringer lactato, que es lo que más utilizamos, con 120 pacientes, sus resultados fueron alentadores. La presión sistólica mínima que se registró fue mayor, bueno, fue menor en el grupo de ringer lactato hasta 80, que es la presión que decíamos que a 80 milímetros de mercurio puede haber acidosis ya fetal, hipoxia fetal, y del grupo de almidón quedó en 93 más menos 12, todas significativas. La máxima frecuencia cardíaca se registró en el grupo de ringer lactato. El porcentaje de pacientes con hipotensión bajó del 81.4 al 63.9 y las dosis de efedrina, por supuesto, que fueron mucho menor en el grupo del almidón. Entonces, como podemos ver, el uso de almidones con vasopresores también puede ser una muy buena opción y disminuimos ese traspaso placentario de la efedrina hacia el feto. Este otro estudio también se hizo con 60 pacientes, también almidón 130 versus solución salina. Esta también tuvo resultados alentadores, donde la presión arterial sistólica mínima que se registró fue en el grupo de los cristaloides, la duración de la hipotensión fue el doble en el grupo de cristaloides que en el grupo del almidón, y la cantidad de efedrina que se utilizó fue prácticamente lo doble en el grupo de cristaloides que en el grupo de los coloides. Entonces, ¿qué puntos importantes tuvieron estos estudios y que se han criticado para poder seguir las pautas que ellos nos dan? Que no son estudios multicéntricos, que no hay información sobre efectos secundarios de la madre al instalar o al infundir este volumen o el almidón 130, nada más nos reportan náusea y vómito, los efectos sobre la coagulación y la función renal. Eso que tanto nos importa en el momento de administrar un coloide y en el que todo mundo piensa cuando lo está infundiendo, y no hay información sobre la transferencia placentaria del almidón. Entonces, el último estudio que se reportó con este almidón fue en el 2011, 2011-2012, que se presentó en el meeting de Estados Unidos en el 2011, con un trabajo multicéntrico con pacientes, 167 pacientes, cesárea lectiva, que no sobrepasaran los 95 kilos y que no fueran menor a 60 kilos, multicéntrico, doble ciego, donde se compararon precargas 20 a 30 minutos antes de la anestesia general. Pero aquí ya hacían una combinación, no nada más almidón a un paciente y no nada más cristaloides al otro grupo de pacientes, ya hacían una combinación de estos productos. Ya el doctor Mercier, que es el autor, infundió 500 mililitros de almidón, seguido de 500 mililitros de Ringer lactato. Entonces, ya son los mil que nos recomendaban desde hace años. Y al segundo grupo, 500 mililitros de Ringer lactato, seguidos de otros 500 mililitros, o sea, los mil mililitros de Ringer lactato. Lactato, perdón. Utilizaron una técnica espinal con bupivacaina, sulfentanil y morfina, y en dado caso de que la se presentara hipotensión importante, por debajo del 80% de la teasistólica de base, bueno, pues entonces utilizaban efedrina, digo fenilefrina, disculpen. La fenilefrina la utilizaron en bolos, si disminuía del 95% utilizaban un mililitro, menor de 80 mililitros, 80% 2 mililitros, y menor de 70% 3 mililitros. En caso de bradicardia, utilizaban atropina. Sus datos demográficos fueron muy similares para los dos grupos, no hubo ninguna diferencia significativa. La presión de base, la sistólica casi siempre fue de 120, 120, pacientes creo que muy sanas, ¿verdad? La frecuencia cardíaca también no sobrepasaban los 80 más menos 15, 86 más menos 13, más sin embargo sus resultados fueron importantes y fueron significativos. Disminuyó en los pacientes de Ringer lactato, 55% de las pacientes presentaron hipotensión, y de los almidones solamente el 37%, tomando en cuenta que también se utilizaron vasopresores. Casi un tercio disminuyó. Y entonces sí, este estudio sí se dedicó también a ver el efecto sobre la coagulación del almidón que estaban infundiendo. La hemoglobina, día 1, el día que lo operaron, día 2, la mañana siguiente, la hemoglobina, por obvias razones, en algunas pacientes disminuía, las plaquetas quedaron prácticamente igual, no fueron significativas, los tiempos quedaron prácticamente igual, aquí vemos el INR que no disminuyó, .88, .33 como la P que ellos reportan, y la creatinina, no hubo cambios en la creatinina en ninguno de los dos grupos de pacientes. Con esto ellos concluyeron que la infusión de 500 mililitros como precarga de almidón 130 no causa daño renal, ni causa efectos deleterios sobre la coagulación. ¿Qué conclusiones tiene este estudio? Bueno, pues que la precarga con almidón 130 disminuye significativamente la incidencia de la hipotensión comparada con el Ringer lactato. No hubo diferencia en el número de casos que presentaron plurito, fueron 5 en cada grupo, no se incrementó el sangrado transoperatorio GES versus Ringer lactato, no hubo diferencias en las pruebas de coagulación, ni tampoco en las pruebas que se hicieron de función renal, y ellos tomaron muestras del cordón umbilical para ver si había transferencia hacia el feto del almidón. No encontraron almidón en la toma del cordón umbilical. Entonces, ¿qué medidas sí me sirven? La cuña, sí, sí me sirve, prácticamente todos lo ponemos. La precarga hídrica, sí nos sirve, los cristaloides como precarga única definitivamente no funcionan. Los coloides pueden ser utilizados de manera profiláctica y de manera terapéutica. Y farmacológicos no recomendamos, o ellos no recomiendan la efedrina como de primera elección. Nos recomiendan que sea la fenilefrina la que utilicemos. Y, por supuesto, hacer una precarga coloides cristaloides. Si es una paciente sana, es una paciente que a lo que viene es nada más a que nazca su bebé, es una paciente que el único déficit que trae es el ayuno. Entonces, podemos precargar con coloides sin ningún problema, pero después hidratar con cristaloides. Con esto, lo que nosotros logramos es que los mil mililitros de precarga que estamos infundiendo estén dentro del espacio intravascular, lo que nos tardemos en poner el bloqueo. Para concluir, puntos importantes, puntos clave de estos estudios, es que la precarga con cristaloides resulta inefectiva. Los almidones son buenos, disminuyen la severidad de la hipotensión y la incidencia. La cocarga con almidón también se puede utilizar. Desgraciadamente, la cocarga necesita ser una muy buena vía para que en el momento que nosotros estemos volteando a la paciente puedan pasar los 500 mililitros. Los cristaloides definitivamente son mucho más baratos que los coloides y para personas o para nosotros que, de luego, estamos en hospitales de gobiernos que somos muy sensibles a los costos y a los que nos quieran comprar, pues definitivamente nos pega un poquito. Y la carga de fluidos en las pacientes, por supuesto, preclánticas y en las pacientes cardiópatas, tenemos que tomarlos con más cautela. Doctora, en las primeras diapositivas que usted presentó, entiendo que son ya de bibliografías no muy recientes, pero en ninguna de ellas usted mencionó la referencia del APRA de los recién nacidos con respecto a la acidosis que teóricamente presentaban por esa acidosis metabólica que se refería en esos niños. Tampoco se refiere el APRA de estos bebés. Ni si la madre estaba o no con qué pH, si ella tenía un poco de acidosis o no, porque todo esto es bien importante para ver si efectivamente es solamente la efedrina. Tampoco se menciona las dosis de la efedrina, que pueden producir una acidosis metabólica en los bebés y no en la madre. Entiendo la forma en que se presentó la acidosis, como usted la dijo, pero yo por qué no se presenta esto en la madre. Y nos hizo un seguimiento de esos niños, un APRA posterior, no solo al minuto, a los cinco minutos, sino a los diez o incluso en el culero. Todo esto me parece importante porque yo uso el hecho de la efedrina, ¿no? Y tampoco se menciona en esos artículos el tipo de cristaloide que se utilizó durante la revisión de estos pH de metabolismo de los niños. Y definitivamente yo creo que no es siempre solamente usar cristaloides y coloides, también hay que administrar glucosa. Hay que tener en cuenta que los niños recién nacidos, si la madre ha estado en ayuno, también los niños están en ayuno. Entonces, los cristaloides, coloides, con glucosa, desde el punto de vista, son importantes administrar. Sí, doctor. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Fueron varias preguntas, espero acordarme de todas. En cuanto al APGAR, sí tiene razón. Sí venían reportados, no hice mucho hincapié, no lo subrayé, pero el APGAR no se modifica, doctor. No se modifica, a pesar de que los bebés tenían acidosis en la muestra, en la gastometría del cordón umbilical, el APGAR no lo registra. El APGAR siempre así, siempre los reportan como bebés de 8-9, 9-9, y pues eso ya es a buen ojo del pediatra. Y si es hijo de pediatra, pues le dan hasta más, ¿no? Entonces, la verdad es que esa parte sí tiene toda la razón. Sí viene reportado en las tablas, sí vienen algunos arriba o abajo, venía el APGAR, pero no lo mencioné en esta presentación. Me enfoqué a la acidosis que venía en la muestra del cordón. Sí, sí vienen los APGAR, no se modificaron. No había un APGAR de 7, ni un APGAR de 6, ninguno de los estudios reportan como APGAR. La efedrina, lo que mencionan los estudios, es que a partir de 20 miligramos resulta ya inefectiva. Y lo más probable es que sea de taquifilaxis o de crisis hipertensivas, más no ayude a la madre y sí deletere al feto. Entonces, no se recomiendan más de 20 miligramos de efedrina en una sola paciente, en un solo evento para la cesárea. La glucosa es muy importante. Todos los estudios que se han hecho han sido en pacientes sanas. No hay ningún estudio que se haya hecho en paciente preclántica hasta el momento, por ejemplo. Lo único que ellos mencionan en sus estudios es que en la paciente cardiópata, el que no se le pueda, o alguna paciente que ponerle fenilefrina o efedrina, donde aumente el gasto cardíaco y sea más contraproducente, el uso de coloides puede ser una mejor opción que el uso de vasopresores. Y creo que era la última pregunta, doctor. Y la glucosa, sí, definitivamente no, porque llegan a las pacientes, o por ejemplo las que están en labor, todos lo sabemos, y están con una infusión de glucosa al 5% y agoteo, ¿no? A una gotita, 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 y pues sí llegan deshidratadas a quirófano. Es por eso que todos los estudios que se hicieron y que se reportaron son pacientes para cesárea electiva. ¿Qué recomiendan ellos y qué es lo que se ha llevado a la práctica? Es que si es una paciente que ha estado en trabajo de parto 5 o 6 horas y todavía el ayuno lo tiene más y ha estado en trabajo de parto, se recomienda no precargar primero con el coloide, sino primero con el cristaloide, hidratar a la paciente y posteriormente precargar con el coloide. Sí, doctor. Gracias por su ponencia. Gracias. Permanentemente, de eso del compañero de la glucosa que menciona, es importante hacer el cálculo del déficit de agua que tiene esa paciente en el ayuno, porque va a variar en una paciente programada a una paciente de urgencia. Hay estudios que se han hecho a través de los años midiendo PBC basal y con ayuno prolongado a una paciente de urgencia. Entonces, varía la infusión de líquidos y sobre todo tener en cuenta la glucosa, porque los dos, el vino está en hipogliceno. Entonces, sí es importante, además de lo que usted menciona, precarga, sí calcular el déficit de agua de ese ayuno, porque entonces está totalmente en un desequilibrio hidroelectrolítico. Y entonces, otra pregunta es, ¿en qué tiempo, sin una desequilibrio programada, vamos a poner ese almidón? ¿En qué tiempo debemos ponerla antes del bloqueo neuropsial? Se recomienda 20 minutos antes, doctor, 20 minutos antes del bloqueo. Entonces, pues no sé, el tiempo que se puedan tardar en pasarla o en voltearla, en lavarla y en bloquearla, ese tiempo nos puede llevar hasta 20 minutos para que el momento que esté instalándose el bloqueo, el almidón esté dentro y el almidón y el cristalode esté dentro del espacio intravascular. Es por eso que se decía que los cristalodes resultan inefectivos. Ya a la media hora, con el 25% de mil, son 250 mililitros, ya no son eficientes, ya no son efectivos dentro del espacio intravascular. Entonces, se recomienda de 20 a 30 minutos antes del bloqueo, doctor. Muchas gracias por su comentario, doctor. Bueno, igualmente, felicidades por la ponencia. He visto algunos compañeros anexiólogos que cuando ya están con el bloqueo, a través de la aguja, administran todo el agente. Entonces, eso también nos puede causar un grado importante de hipotensión. ¿Hay alguna... ¿Tomaron en cuenta ese tipo de administración de la gente? ¿O fue fraccionado? Pues, mire, doctor, todos los estudios que están reportados, todos los estudios que están reportados son en anestesia espinal. A lo mejor estoy mintiendo y espero que no, pero creo que la mayoría de nosotros ponemos bloqueo peridural para cesárea. A lo mejor estoy 50 y 50 grados, a lo mejor me estoy equivocando, pero lo que yo más he visto es que ponemos bloqueo peridural y que infundimos casi la mitad por la aguja tuya del anestésico. Sí, sí tiene mucho que ver. El bloqueo se instala mucho más rápido, pero el bloqueo no es tan importante como en una anestesia espinal. Entonces, si transpolamos el efecto benéfico que tiene la precarga cristaloide-coloide en un bloqueo espinal que es mucho más profundo y más rápido de instalarse, en un bloqueo peridural, creo que los beneficios pueden ser mucho mejores. Gracias. Gracias.